A esta mujer que sufre Cuando tu sufres A esta mujer que llora Cuando tu lloras Esa que te trajo al mundo Y fingió ser cigüeña A ella quiero dedicarme esta canción Esa que te trajo al mundo Y fingió ser cigüeña A ella quiero dedicarme esta canción A esta mujer que te vuelve El cagüeta contigo Esa que cuando te tocan Se vuelve una fiera La que te ocultará El mejor secreto A ella quiero dedicarle esta canción La que te ocultará La que te ocultará Porque un día se lo roba Señora Madre, 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 Madre y Azorna Madre, Madre, Madre como tu Lincuna Escucho un llanto infinito, llanto que viene del alma Es la voz de una mujer, llorando a tu hijo perdido Madre, madre, madre hay una sola Madre, madre, como tu ninguna Perdóname madrecita, si llego tarde a tu lecho A tus pies yo me arrodillo, reina y ama de la danza Señora, a trato River Madre, madre, sé felicito en tu vida Madre, madre, sufro cuando tu no estas Madre, madre, hoy vengo por tu perdón Madre, madre, ella me tu bendición Oigo una voz infinita, me acompaña donde voy Esa es la voz de mi madre, que me estuvo su bendición Madre, 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 ¡Suscríbete al canal!